United Way Latinoamérica otorgó mención honorífica a Corporación Castillo Hermanos. Esta actividad se realizó en Virginia, Estados Unidos. Este reconocimiento se otorga al socio más destacado por su compromiso con la comunidad. Se tomaron varios criterios, entre ellos el compromiso de la corporación hacia la filial guatemalteca de United Way. También los aportes económicos de la organización, su estrategia de impacto social y su impacto social en sí. En el caso de Sununa, que es una comunidad alrededor del lago Atitlán, donde básicamente hoy esa comunidad tiene un centro de salud que no existía antes, una escuela que no existía antes, centros de capacitación que no existían antes, carreteras que no existían antes. O sea, la mejor medición es ir a ver lo que existe hoy después de tres años de intervención. La mística de trabajo de Fondo Unido de Guatemala y Corporación Castillo Hermanos ha permitido que más de 4.500 colaboradores puedan involucrarse voluntariamente en el proyecto de inversión social a través de aportes económicos y de su tiempo. Para nosotros es francamente un premio muy importante, nos sentimos honrados de haberlo recibido, pues consideramos que como una empresa 100% guatemalteca y orgullosa de pertenecer a Guatemala, nos debemos de identificar y siempre estar dispuestos a solidarizarnos con Guatemala. Este reconocimiento destaca dentro de las 630 empresas afiliadas a United Way en Latinoamérica. Soy Ana Sofía García para Mundo Empresarial.